WESTERN Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional, bien anónimo y mortal Y es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia, qué frustración Lo de siempre, lo normal O doblís Sin final Feliz En este film Los buenos mueren Los buenos mueren Los buenos mueren Observa, no te pierdas el final Qué fatal Paradoja singular Nunca más Nuestro héroe volverá Se marchó por la puerta de atrás Y decidió Y decidió Evitar la corrupción Decidió Ya no más Se suicidó Y pensado Y pensado Fue maestro del bypass Y murió De un disparo al corazón Es la historia Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia, qué frustración Lo de siempre, lo normal Todo gris Todo gris Sin final Feliz Siempre es así ¿Cómo es que este? ¡Eso! Los buenos mueren 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 ¡Suscríbete al canal!